Música Nancy Andas en las nubes hijita Mamita, no te olvides las loncheras, rápido, que se nos hace tarde Pati, César, Carlos Ay mami, ya es tarde Buenos días, mi hijita Ginita, has visto el maletín Vamos, Carlos, chicos Tengo un polo viejito, te lo regalo Y de paso pones a remojar toda la ropa blanca No te olvides de limpiar las ventanas, de sacudir las frazadas, las sábanas De algo me estoy olvidando, no importa Cualquier cosa me llamas a la oficina, pero solo si es de emergencia El teléfono está carísimo Y no abras la puerta a nadie, chao Música 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 El coche Mata el coche Ay, Chelita ¿Cuánto se ven aquí? Ay, Chelita ¿Tu madre, mi amor? Hola Saluda, gordo Gordo, mira ya Gordo, saluda Mira la bocina Ábrelo, pues, porque no me pesa Al revés Toma, toma, toma Toma el bebé Yo lo abro Ya, un coche chero Un momentito, ¿ya? Y si, coche Ya, ponlo Vamos al coche, ¿ya? Vamos a pesar Mira, vamos a pesar Vamos a pesar Vamos a pesar Vamos a pesar Ay, Oratí Contesten Eh, dámelo Déjalo Pati, César, tranquilos ¿Aló? ¿Pati? Sí, yo, dame, dame No, no, te has equivocado Carlos, corrige a tus hijos, ¿quieres? Oye, era para... Padrino Mmm, qué rico está esto Para mí, solo ensalada, Anansita, ¿ya? Sí, madrina Madrina Madrina, yo... Yo quería preguntarle por mi colegio Tu colegio, mamita Pero ya se ve el próximo año Porque las clases empezaron hace más de un mes Pero, ¿sabes qué? Mejor así Para que te vayas adaptando a Lima Lima es tan diferente No, madrina Bien atrasada estoy ya Además Recién voy en primero y secundaria Y tengo catorce años Qué tanto problema ¿Por qué no la pones en el colegio de la esquina? Qué tanta vaina, hombre Yo voy a averiguar, Anansita Pero eso sí Tienes que estudiar en horario nocturno Porque ya has visto todo lo que hay que hacer en casa Y yo sola no me doy a más Ya ves Cómo se solucionó el problema Ahora vete a comprar dos chelitas, hijita A ver Dame 20 soles, flaca Ya Mira Van 20, ¿ah? Ya, 20, 20, 20 Acuérdate, pues, ¿no? Dos chelitas allá en la esquina de la masiquita No, 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 no Hola, solita y con frío ¿No quieres un trajito para calentarte? Veme, morjito, no te va a pasar nada ¿Ya? ¿Ya que la chivaga es tranquila hoy? ¿Abusivos son, no? No pasa nada, tío Tranquilo nomás ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? Papá, no te queda de la madre A nada, tío Niño ¿Te pasa algo? ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? Es que unos chicos me estuvieron molestando ¿Te han hecho algo? No El señor de la bodega me defendió Ay, niña, no debes salir tantarte a comprar Es peligroso Es que Mi esposo, mi madrina, me lo pidió ¿Trabajas para ellos? No No Yo he venido aquí con ellos Porque tengo que terminar el colegio Además La escuelita donde vivía no había secundaria ¿En qué colegio estás? Recién mi madrina me va a matricular Por aquí cerca, don Maciza ¿Cómo te llamas? Nancy ¿Ya está más tranquila, Nancy? Todo el tiempo esperando Todas las noches pensando ¿Dónde estarás, hija mía? Te ves la vida acabando Jóvenes Silencio, por favor Silencio ¿Qué pasa? Cabero, Díaz, Herrera ¿Qué pasa? Jóvenes Púntrese bien Silencio Aquí les voy a presentar a Nancy Su nueva compañerita Ella se ha matriculado un poco tarde Así que, por favor Les pido Que les presten su cuaderno Para que se pongan al día ¿No? Hay que ser solidarios, chicos ¿Ah? Bueno, Nancy Siéntate, por favor Siéntate Bueno, jovencitos Ahora vamos a hablar Me llamo Rosa ¿Por qué vienes recién? Estamos hablando Es que Recién he venido de mi pueblo Yo te voy a ayudar A que te pongas al día ¿Qué le parece? Bueno, a ver ¿Cuántos fueron los incas? ¡14! ¡14! Muy bien El primer inca que me necesita Matocapa, señorita Matocapa Matocapa Agarras mi cedillo Mira, mira lo que has hecho Lo has roto Uy, no seas mentirosa Así estaba ¿No es cierto? No, César Yo no he visto No, César Yo no he visto Pavaza Hola, chicos Hola, mami Ya hicieron sus tareas, ¿no? Me falta poco Ya terminé Madrina ¿Le sirve su cena? No, hijita Más bien Anda, por favor Compra pan Queso y jamón No, madrina Es que Tengo que ir a la escuela Uy, no, amorcito Hoy tengo un lonche Con mis compañeras de promoción Anda, por favor Compra rápido, ¿ya? Hasta tarde la tiene trabajando esa niña Y seguro que mañana la encuentras tempranito regresando de comprar el pavo Uy Se pasa la Julia Con ese asunto de la madrinita explota a la niña No es así, Chela En esa casa los dos trabajan y necesitan que alguien los ayude con las cosas de la casa y de los chicos, ¿no? Mira, si nos alcanzara la plata Hace tiempo que también nosotros hubiéramos contratado a alguien Pero no una niña, Juan Los niños no deben trabajar Hay miles de niños trabajando en la calle Ah, ¿y eso te parece bien? No, pero... Pero es una necesidad ¿Qué podemos hacer, no? Yo no me voy a quedar tranquila con esto Algo tengo que hacer Voy a hablar con Julia No te meta, Chela La chica es su abijada y es un asunto de su casa Pues más que Nancy no sea nada nuestro Debemos ayudarla ¡Gracias!